En 1886 se fabricó el primer vehículo a motor y desde entonces el mundo de la automoción no ha dejado de evolucionar. En los años 50 del pasado siglo, Burgos incorpora también a este mercado. Lo hizo a través de la familia Antolin, pero lo que comenzó como una pequeña aventura en un taller familiar en la capital burgalesa ha dado lugar a una multinacional que está presente en 26 países de todo el planeta y que da trabajo a más de 25.000 personas. Un equipo humano que ya está trabajando en el coche del futuro, en las nuevas formas de movilidad. Hoy en Hecho en Burgos nos adentramos en el Grupo Antolin. Javier Villacampa es el director corporativo de innovación del Grupo Antolin. Javier, ¿cómo podríamos describir al Grupo Antolin en pocas palabras? Pues el Grupo Antolin es líder en diseño y desarrollo de interiores para el sector de la automoción o quizás preferimos hablar de la nueva movilidad. Es una compañía que nació en Burgos hace ya 70 años por dos emprendedores, Abelino y José Antolin, y que ha sido capaz a través de su relación con los clientes, de una innovación permanente que está en el ADN de la compañía y de una adaptación al entorno cambiante como es la automoción, de llegar a ser una de las tres grandes compañías en el mundo a nivel de proveedores de interiores para la automoción. Hablaba de esa nueva movilidad. ¿Cuáles son los grandes retos que se plantean a la movilidad en el momento actual y también de cara al futuro? La nueva movilidad tiene cuatro grandes retos, o podríamos decir cinco grandes retos. El primer reto es la digitalización. La digitalización afecta ya a toda la sociedad y el coche no puede ser distinto, con lo cual toda la interacción con el coche pasa a ser digital. Eso es un cambio muy importante. Otro gran cambio es la motorización. Pasamos del motor de combustión al coche eléctrico. Pero eso es una oportunidad, más que un riesgo. Es una oportunidad porque ofrece nuevas soluciones de interior. Tenemos el tema de la conducción asistida o del coche autónomo, que es una cosa que ya está parcialmente y que va a seguir creciendo. Pero el gran cambio viene con el cambio en la movilidad, la forma en la que usamos el coche. El coche que pasa de ser un elemento de transporte a un espacio de vida y que requiere diferentes funciones en las que o hemos trabajado o estamos trabajando ya. Sin duda alguna esto cambia en nuestra concepción. Tenemos que cambiar también de mentalidad los propios usuarios en cuanto a esa movilidad de cara al futuro, pero también van a cambiar los vehículos. ¿En el interior también se van a notar estos cambios? Ya se están empezando a notar. El interior gana relevancia. Por decirlo de una forma simple, todos los coches son seguros, todos los coches tienen la velocidad adecuada. El interior pasa a ser el elemento más importante diferenciador. Con lo cual el cliente se vuelve mucho más exigente en ese tiempo que pasa dentro del coche. En cuanto a las sensaciones que percibe, el confort que tiene y la sensación de seguridad o entretenimiento. Eso crea un nuevo interior que ya no es un sitio para ser transportado o transportar, sino para seguir viviendo como cuando estás en tu casa, en la oficina o en la calle. ¿Cómo está afrontando el Grupo Antolín precisamente estos grandes desafíos que se plantean de cara al futuro? Para esta transformación el Grupo Antolín lleva años preparándose, para lo cual se han incorporado nuevas capacidades tecnológicas. Estamos hablando de que en el pasado nuestros productos eran elementos plásticos, transformábamos materiales, hoy empezamos a incorporar elementos de sensórica, empezamos a incorporar nuevos sistemas de iluminación, software de forma muy relevante. Eso en la parte de tecnología. En la parte industrial nos vamos a unas necesidades de producción distintas, con un coche mucho más a medida, lo cual la adaptación al cliente junto con la estandarización se suele no poner, con lo cual tenemos que ser estándares al mismo tiempo que adaptamos cada coche al usuario. Entonces trabajamos tanto en la parte tecnológica como en la parte industrial y por supuesto transformando toda la parte de procesos de trabajo. Estamos hablando de la movilidad del futuro. ¿Qué papel juega en este cambio la innovación? La innovación siempre ha sido un elemento clave en el Grupo Antolín. Esta compañía nació porque dos emprendedores patentaron una rótula de dirección que les permitió construir la empresa, pero luego tuvieron que transformarla. Esa tecnología, esa unidad de negocio se terminó vendiendo al socio alemán los emprendedores decidieron seguir avanzando en la automoción, incorporaron nuevas capacidades de asientos, de plásticos, de metal. Ha estado siempre en ADN y sigue estando. La innovación es la herramienta que utiliza la compañía para liderar esa transformación. Y hoy, por ejemplo, vuelve a ser en los nuevos cambios que afrontamos, sigue siendo la punta de lanza que abre camino y arrastra al resto de la compañía a esa nueva movilidad, a ese coche del futuro. Los pioneros, precisamente, del Grupo Antolín tuvieron desde el comienzo ciertos aliados. No sé si en este momento de gran transformación en el sector se puede realizar sin esos aliados. Bueno, es fundamental. Como decía, cuando los hermanos Antolín patentaron o inventaron la rótula de dirección, se aliaron con una compañía alemana. Hay una larga historia de alianzas en el grupo. Nuestra principal unidad de negocio, que es Techos, nació de una alianza con una compañía italiana que se llama Pianfei. Actualmente, todavía, esta necesidad de aliados es mayor, porque la velocidad de la innovación se ha aumentado, la complejidad tecnológica ha aumentado y las demandas del cliente han aumentado. Con lo cual, el Grupo Antolín maneja de entorno estable unos más de 250, casi 270 diferentes socios, universidades, centros tecnológicos, proveedores estratégicos. El último de todos ellos al que nos hemos incorporado es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, con el cual tenemos un acuerdo, formamos parte del Industrial Liaison Program, con lo cual accedemos a todo el ecosistema, tanto de conocimiento tecnológico y científico como de start-up, que dispone el MIT, no solo en Boston, sino a nivel mundial. Es absolutamente fundamental. No hay opción. La innovación abierta no es una opción. Es una obligación y nosotros estamos ahí. No sé si nos puede avanzar, Javier, ¿cuáles son las principales líneas de innovación en las que ahora mismo está inmerso el Grupo Antolín? Como lo comentaba, el interior se transforma. Se transforma adquiriendo una gran relevancia. Y trabajamos en tres grandes líneas. Todo lo que tiene que ver con materiales. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos principalmente de materiales. Con lo cual, tenemos líneas para sustituir materiales plásticos por materiales, o plásticos originales por material reciclado, o mejorar la recuperación de los materiales a fin de vida del coche, usar materiales de origen biológico, es decir, origen natural, que sean más sostenibles, con lo cual, una gran línea. Segunda línea es toda la interacción con el usuario, lo que llaman el HMI, o el Human Machine Interface, que tiene que ver con superficies inteligentes. Y la tercera gran actividad es lo que llamamos sistemas funcionales. Sistemas que tienen que mejorar el conforme del interior, que están asociados a la iluminación, a la calidad del aire, a la acústica del coche. Entonces, esos son los tres grandes ejes de innovación. No sé si nos puede entrar un poco más en detalle, algún ejemplo de esas tecnologías avanzadas que van a cambiar un poco. Tendríamos, por ejemplo, el coche tiene que ser un lugar seguro. Ya no existe la opción de que el coche... El COVID lo ha acelerado, pero ya existía antes. Entonces, hemos desplegado tecnologías, e integrado tecnologías en el coche, que permiten asegurar que el coche, cada vez que se use, es un entorno limpio de virus y bacterias. Esto, con el COVID, te han hecho mucha relevancia, pero la sigue teniendo. Otro gran campo tecnológico es la iluminación funcional. La iluminación ha sido históricamente un elemento decorativo. Luego pasó a ser un elemento funcional porque te avisaba, ¿no? Ocurren cosas y se encienden luces. Ahora hablamos de una iluminación que mejore tu confort y mejore tu seguridad. Hablamos de interaccionar con el conductor para mejorar, por ejemplo, su visión nocturna. Es otro ejemplo de proyectos. Otras líneas que tendríamos son temas de reconocimiento, temas de acceso al coche, para el cual, por ejemplo, tenemos un acuerdo con una conversa que se llama TRIAMIX, que nos permite colocar en el pilar B del coche, en el exterior, sistemas de reconocimiento, ya sean por tarjeta, por NFTs, o por reconocimiento de voz, o reconocimiento facial, ¿no? Eso es otro gran campo tecnológico. Biometría, todo lo que es las variables, digamos, de nuestro cuerpo, ¿no? Corazón, respiración, temperatura. Podemos avanzar, ¿cómo será ese coche del futuro? Pues el coche del futuro va a ser una cápsula, una cápsula del tiempo, me explico. El coche del futuro va a cuidar de nosotros, cuando digo cuidar es que va a interaccionar, o sea, nos va a observar y va a cuidar de nosotros a la medida de nuestras necesidades y de nuestras decisiones. Es un coche mucho más seguro, ¿vale? No ya con seguridad concebida como la seguridad, digamos, activa ante un choque, sino seguridad en cuanto a nuestra salud, ¿vale? Y muy enfocado al entretenimiento, ¿vale? Si nos vamos un poco más adelante, nosotros estamos trabajando en... Todo el mundo habla del coche autónomo. El coche autónomo es el exterior. Ahora nosotros hablamos del interior autónomo. Un interior que sabrá quién eres, sabrá quiénes te acompaña, sabrá en qué viaje vas a hacer, sabrá tu situación de estado de ánimo, tu situación de salud y adaptará todas las funciones del interior y el propio viaje a tu situación personal. Por supuesto que el coche pasa a ser un elemento conducido a un elemento que nos va a dar ese bienestar. Pues hemos cambiado de escenario y van a conocer un poquito más del Grupo Antolín. Javier, cuéntanos dónde nos encontramos, qué significa este espacio, también cuál es la importancia de toda esta área de laboratorios y validación. Bueno, pues estamos dentro de la Cámara de Compatibilidad Electromagnética, que es, digamos, una de las últimas adquisiciones de medios que el Grupo Antolín ha instalado aquí, en el Centro de Validación de Burgos. El Centro de Validación de Burgos es uno de los más grandes en el euro europeo para desarrollo y validación de interiores y tiene una gran relevancia para el grupo y está muy asociado con la cultura de la compañía y es invertir en medios para conseguir ese liderazgo tecnológico. Aquí tenemos el Centro de Excelencia del Laboratorio de Materiales Orgánicos, del Laboratorio de Metalurgia, del Laboratorio Dimensional, del de Acústica, aparte de todo el Centro de Validación de Interiores. Y la última área que se incorporó fue el área de software, el área de electrónica. Es decir, como comentábamos anteriormente, el coche se vuelve cada vez más electrónico, el software empieza a tener una mayor relevancia y el desarrollo de sistemas de software en el coche tiene una limitación y es la compatibilidad, la interferencia, por hablar entre unos mundanos, entre unos sistemas y otros. Dentro de esta cámara se evalúa la emisión de radiación que generan los diferentes componentes electrónicos para asegurar que no interfiere a otros componentes. Imaginemos que tú pones una electrónica en la iluminación que interfiere en la electrónica del motor o de los frenos o de otro sistema. Entonces es súper importante esta validación. Y esta validación se hace dentro del grupo. Otra característica del grupo es que lo hace dentro. O sea, muchas compañías externalizan estas capacidades, pero al hacerlo están externalizando conocimiento, están externalizando su capacidad de ser líderes tecnológicos. Dentro de la cultura de Antoline esto no es aceptado. Por tanto, nosotros en el centro de aquí de Burgos trabajamos para todo el mundo en lo que es la validación a través de estos laboratorios, diferentes laboratorios, de todos los productos del grupo. Hemos hablado de la importancia que tiene la innovación para el grupo Antoline, pero sin duda alguna, en un proveedor de primer nivel dentro del sector de la automoción también es muy importante el diseño. De ello vamos a hablar con la máxima responsable de diseño industrial del grupo Antoline, Adelaida Antoline. Cuéntenos, en primer lugar, ¿a qué se dedica precisamente este departamento dentro del grupo? Bueno, el departamento de diseño del grupo Antoline tiene como misión fundamental añadir valor a los productos de la compañía. Para ello también aportamos la parte más humana del producto, aquello que está más en contacto directo con el usuario final, todo lo que se puede ver, tocar, sentir. Y bueno, para ello, pues normalmente nos centramos en diseñar centrados precisamente en este usuario final. Actualmente estamos trabajando, estamos muy enfocados a trabajar precisamente para dar respuesta a esos nuevos entornos, esos nuevos conceptos de movilidad, como puede ser la electrificación de los vehículos, la autonomía, cuando llegue la autonomía completa, el vehículo compartido, los citycars, todos ellos generan nuevas necesidades en los interiores. Y nosotros debemos dar respuesta como diseño y como innovación a esas nuevas necesidades que se pueden plantear en esos nuevos interiores del futuro. También otro factor fundamental de nuestro trabajo actualmente es la sostenibilidad. ¿En qué conceptos concretos estáis trabajando actualmente en el departamento de diseño? Bueno, trabajamos en proyectos muy diversos. Vamos a lanzar un nuevo vehículo que es un sub-premium, que precisamente está inspirado en Burgos, nuestra tierra, y que es un vehículo muy robusto, muy innovador, y en su interior muy sencillo y muy elegante, y que trata de aunar precisamente conceptos de los que hablaba anteriormente, tanto la propia autonomía del vehículo, que nos permitirá viajar de forma autónoma, la conectividad, la sostenibilidad, todo ello en un espacio en el que tratamos de generar un espacio de vida a bordo para los ocupantes que sea confortable y que realmente mejore la experiencia de viaje. También en otros conceptos, como puede ser la movilidad compartida, que es una gran tendencia, sobre todo en ciudades más grandes, donde es bastante habitual compartir vehículo y donde las necesidades de esos interiores también cambian. O en los vehículos, hablando también de esa movilidad más urbana, los vehículos más pequeños, donde tenemos una movilidad muy simple y muy rápida, y donde queremos aportarle mayor confort a esos interiores, también trabajar conceptos de mayor personalización. ¿Cómo es todo ese proceso de idealización y conceptualización? Normalmente el proceso de generación de ideas, de idealización y de conceptualización, parten siempre de una estrategia, que puede ser o bien estrategia de nuestra compañía, o bien estrategias que nos llegan desde nuestros clientes. Entonces, con esas inputs iniciales, con esas estrategias, comienzan fases creativas de trabajo. Son fases en las que el equipo trata de no fijarse o no centrarse en demasiados límites, sino tener un espacio muy abierto, precisamente para que tengamos mucha creatividad y podamos aportar el mayor número de ideas. Después llegan ya etapas en las que cruzamos diferentes inputs, que pueden ser de las propias tendencias, de la sociedad, del sector. Y después pasamos a una parte más técnica, la parte donde esas ideas y esos conceptos iniciales van tomando forma en softwares específicos de CAD, donde ya a nivel tridimensional empezamos a ver la forma y empezamos a integrar los diferentes sistemas, iluminación, electrónicas, etc., para dar finalmente paso a una etapa de prototipado. ¿En qué conceptos sobre nuevos materiales está trabajando ahora mismo el Grupo Antolín? Bueno, el Grupo Antolín tiene abiertas, tanto en fase de exploración como en fase de desarrollo, numerosas líneas que van orientadas precisamente a conseguir productos más sostenibles. Desde el desarrollo de nuevos materiales, que pueden ser materiales naturales, como la madera, el corcho, el bambú, la piedra, o incluso la sustitución de pieles convencionales por pieles que vienen de desechos de fruta, por ejemplo. También estamos trabajando en materiales que pueden ser reciclados completamente o estamos trabajando también en materiales que vienen precisamente de reciclados anteriores, de residuos que pueden venir del plástico del mar, por ejemplo, o de residuos de diferente naturaleza, que nos ofrecen además muchas posibilidades estéticas desde el punto de vista de diseño, muy diferentes, y que tratamos de explorar con nuestros procesos industriales para poderlos incorporar en el automóvil. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he entrado aquí a este área de diseño industrial es precisamente este habitáculo tan futurista que tenéis aquí. Cuéntanos exactamente qué es. Nuestro trabajo exige estar preparados ante los nuevos retos también de nuestros clientes. Entonces, para nosotros es habitual el generar demostradores, demostradores de nuestras soluciones, demostradores de capacidades, y recientemente hemos lanzado este espacio que denominamos COCUN. Para nosotros es un laboratorio de experiencias porque podemos combinar la posibilidad de visualizar soluciones en realidad física, que vamos a ver después, y también en realidad virtual, incluso en realidad aumentada, que estamos trabajando actualmente. Con lo cual ofrecemos a nuestros clientes esa visión de los espacios del futuro, de las soluciones de Grupo Antolín que están orientadas a ese futuro. Hablanos precisamente de esas dos nuevas soluciones innovadoras que habéis presentado prácticamente recientemente. Las acabáis de lanzar, y que son esa consuela de suelo deslizante y también ese nuevo sistema de techo. Vamos a empezar por el guarnecido de techo, que es una nueva concepción a nivel de diseño y también de tecnologías de lo que es nuestro guarnecido de techo más tradicional. Como veis, tenemos todos los comandos que son táctiles que albergan también la posibilidad de un parasol retráctil. Está completamente integrado en el guarnecido y se despliega cuando accedemos a la función. O incluso tenemos alguna otra alternativa que se despliega automáticamente cuando detecta el reflejo del sol. El resto de funciones, las habituales de la iluminación hacia los ocupantes, en este caso su control es gestual. Puedo encender y apagar simplemente con un gesto o incluso cambiar de intensidad con la mano, con un gesto en mi mano. O podemos cambiar la temperatura de color de la iluminación generando un ambiente más cálido o más frío. Integra también toda una luz perimetral, que sería una luz ambiente, que además podemos cambiar de color o de intensidad. Además, tiene un guarnecido de techo más convencional que ha sido diseñado con la misma forma que tendríamos si tuviéramos un techo de cristal. De manera que el diseño de esta parte nos permite combinar ambas soluciones y el cristal es un cristal inteligente que integra diferentes soluciones que nos permite, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo transparente completamente o hacerlo opaco cuando necesitamos tapar el reflejo del sol. Si pasamos a la consola de suelo, bueno, pues es una consola de suelo deslizante. Aprovechando la naturaleza de los vehículos eléctricos que tienen un suelo mucho más plano, tenemos la posibilidad de hacer deslizar esta consola de manera que tenga diferentes posiciones, plazas delanteras, plazas traseras. Tenemos un cargador inalámbrico. Como veis, además, podemos colocar diferentes dispositivos, hasta tres dispositivos distintos. Tenemos un espacio para calentar o enfriar, pues por ejemplo, una lata que estaría enfriándose o el café, un biberón que podría calentarse o mantener caliente. Tiene integrado un sistema de purificación de aire. Es algo importante, por ejemplo, en los vehículos compartidos y lo ha sido en lo que ha sido la pandemia, el tener un espacio totalmente limpio de virus, de bacterias y purificado. Tenemos una imagen holográfica que está unida a lo que puede ser nuestro asistente. Con él podemos interactuar de diferentes maneras. Podríamos actuar por voz, de forma táctil. Tenemos un módulo personalizable, que en este caso es una cafetera, o podría ser una nevera. Hemos hablado ya de innovación, de diseño. No sé si en Grupo Antolín tenéis algún programa de innovación abierta. Bueno, sí. En Grupo Antolín existen numerosos programas de innovación abierta y en particular en diseño lanzamos en 2017 la iniciativa Design Challenge, que es un concurso de diseño que reta a universidades y escuelas de diseño de todo el mundo, a sus estudiantes, a generar y a imaginar los interiores del futuro. En la última convocatoria han participado más de 300 personas de 15 países diferentes y precisamente el ganador en todas sus categorías es Álvaro Sanz, que se encuentra actualmente trabajando con nosotros. Cuando se me comunicó por parte del Grupo Antolín que había resultado ganador de todas las categorías, recibí la llamada de Adelaida y en ella me comentó que el grupo estaría interesado en que me incorporase al departamento de diseño para continuar desarrollando el concepto y poder entrar también en nuevos proyectos que estaban apareciendo dentro del equipo. ¿Qué es lo que te llevó precisamente a presentarte a la convocatoria de estos premios? Bueno, yo desde la primera convocatoria ya tenía claro... Vamos, yo me enteré por la prensa que existía este concurso y entonces me fastidió en cierto modo no ser conocedor de ello y entonces ya me enteré justo de los premios, de la entrega de los premios. Entonces desde aquel momento me prometí que en caso de que hubiese una segunda edición me iba a presentar, eso lo tenía muy claro. Entonces, bueno, pues justo ya vi la convocatoria y todo y la verdad que me cuadró bastante bien porque yo en aquel momento estaba justo en segundo de máster de diseño de transportes y bueno, me enlazó muy bien porque además uno de los proyectos que teníamos que hacer consistía en desarrollar un interior. ¿En qué consistió precisamente ese proyecto que resultó finalmente ganador? Lo que intenté desarrollar era un interior, como digo, completo. Justo además, como estábamos en época de pandemia, pues era un momento en el que estábamos encerrados, en el que no podíamos ver a amigos, familiares, ni estar en el exterior. Entonces para mí eso fue un elemento clave e inspirador. Trataría de hacer un interior en el que uno se sintiese cómodo, como en casa, pero que también tuviese cierto contacto con el exterior, que fuese como un poco una ventana a ese entorno del que nos habían privado y además un lugar en el que compartir, en el que pudieras tocar y sentir materiales sostenibles, que también era una de las claves que venía en la convocatoria, y luego el poder compartir, tener unos asientos enfrentados en el que poder charlar. Como decían los clásicos, ha llegado el momento de pasar de las musas al teatro, es decir, ya de materializar ese proyecto ganador. ¿Cómo va ya en un entorno ya empresarial la materialización de ese proyecto ganador y cuándo podría ver la luz? Una vez que ya pasé a formar parte del Grupo y del Departamento de Diseño, tuve que adaptar ese interior y continuar desarrollándolo, pero ya bajo un punto de vista más empresarial y bajo un punto de vista de las tecnologías con las que cuenta Grupo Antorín y que quiere desarrollar. Entonces, en eso es en lo que hemos estado en el último año, hemos seguido colaborando y llevándolo un pasito más allá, introduciendo, como digo, en temas, por ejemplo, como salpicadero, panel de puerta, elementos con los que cuenta el grupo y luego, sobre todo, materiales que realmente son factibles y que se pueden introducir en el mundo del automóvil. En cuanto a cuándo se va a poder ver la luz, bueno, pues estamos ya en la fase final, estamos ya con los retoques finales en cuanto a tema de vídeos, marketing, etc. Entonces, en principio, a partir de enero es cuando ya podremos sacar la luz y, por lo tanto, será accesible para todo el público. ¡Suscríbete al canal!